Gracias compañeros, en Estudia en Efecto nos hemos trasladado hacia las oficinas de la Fuerza Nacional Antimarras y Pandillas donde se le ha dado captura a una persona que aparentemente esa persona se ha dedicado a lo que es a los últimos días a asaltar a diferentes negocios acá en esta zona sur. Nos encontramos con la vocera de esta unidad Yanisa para que nos brinde más información sobre esta persona detenida. Gracias Anderson. Buenas noches, un saludo a todos los televidentes de HCH a nivel nacional. En efecto, con instrucciones precisas de intensificar las operaciones en las últimas horas, la Fuerza Nacional Antimarras y Pandillas mediante ardos procesos de investigación le ha dado captura en el sector de la Marcelino Champañá de esta ciudad de Choluteca al señor Ulises Eduardo Gómez Godoy de 33 años de edad, alias El Chele. De acuerdo a las líneas de investigación establecida por los agentes que participaron en el caso, este individuo se dedica a la venta y distribución de drogas, sumado a ello al asalto y robo a mano armada en diferentes negocios de la ciudad. Este individuo estaba operando en sectores como Ciudad Nueva, la misma Marcelino Champañá, Cristo, Gracias a Cristo, incluso también la Manuel Valladares y el municipio de Santa Ana de Yuguare. Él ya había sido detenido el pasado 18 de julio del año 2019 por el delito de tentativa de homicidio, sumado a ello daños. Tras su captura, él se le decomisó un arma de fuego tipo pistola. La misma será analizada para determinar si ha participado en un hecho violento acontecido en el municipio. De igual manera, se le logró decomisar un cargador con cinco proyectiles sin percutir, dinero en efectivo y una motocicleta, donde según características es la misma que se ha estado utilizando para asaltar varios negocios de la ciudad. El resultado de esta captura es en respuesta inmediata a la línea 143, donde muchos afectados han estado interponiendo sus denuncias. De igual manera, a los procesos de investigación que ya se le estaban montando a este individuo en tal sentido, invitamos a todos aquellos que han sido víctimas de este peligroso delincuente que interponga sus denuncias a la línea 143 o bien a la Dirección Policial de Investigación. En tal sentido, él será remitido por los delitos de tráfico ilícito de drogas y sumado a él, portación ilegal de armas de fuego. Gracias. Bueno, compañeros, con este informe retornamos a Estudios Principales. En cámara tenemos Alberto Gutiérrez, desde el Departamento de Cholutec y de Bailes, informó Anderson Ponte.